Bienvenidos a otro video en Joyce Cloud Hoy les tengo la escena secreta de como bañarse con Quiet Muy simple, solo tienen que elegir a Quiet Ir a cualquier lugar, puede ser Afganistán o África Y lo que van a hacer es que van a buscar un basurero Y se van a meter y van a usar su Phantom Cigar Yo lo usé como unas 4 veces, 5 veces Todo esto lo van a hacer porque cuando te quedas mucho tiempo en el basurero Ajá, apestas Y como saben cuando es el tiempo indicado Muy simple a la hora de apuntar Ver por el basurero Se van a escuchar muchas moscas Y se van a ver las moscas también Así ya saben que están lo suficientemente sucios Para que Quiet les ayude a bañarse Aquí es más obvio, se ve en la cabeza de Big Boss Como las moscas vuelan por todos lados Se escucha constantemente el zumbido de las moscas Muy bien, ya que tenemos este pequeño camuflaje de moscas Lo que vamos a hacer es que vamos a regresar a Mother Base Y vamos a ver Una de las mejores escenas en Metal Gear Muy buena trabajo hoy, Boss Bienvenidos de nuevo, Boss Bienvenidos de nuevo, Boss Your una de las en las muertas like Nine de las vuringes mal I probably Aquí van a ver en la anotación Cómo pueden conseguir un tanque Y esto va a ser la misión mucho más fácil Y van a conseguir un rango S Así que para esta misión Recomiendo